Lo mismo que estamos hablando, personalizar. Nosotros nos encontramos que la actividad física, el deporte, lo que es moverse en general, tiene un componente social muy importante y va asociado muchas veces a acompaño a X persona, mi vecina, mi amigo, mi pareja, al gimnasio, a correr o a ir en bicicleta. Por tanto, ese componente social hace que muchas veces te arrastre esa persona. Igual a ti no te gusta salir con bicicleta o no te gusta ir a nadar, pero como que te arrastran y te sirve para, hago eso. Y eso acaba siendo que me desmotiva porque no me gusta. Por tanto, volvemos a la parte de personalizar y aquí los especialistas podemos ayudar en el sentido de qué es lo que es más adecuado para ti y buscar esa motivación. Y ahí poner todo el abanico de actividades, de ejercicio, de deporte que podemos encontrar y ir a buscar cuál es la más recomendable para ti. Por tanto, Nuria, primero busca lo que te atraiga, lo que te motive y luego ponte objetivos a corto plazo. Eso es importantísimo. Si tú, uno de los objetivos en general y más que ahora ya viene Navidad y principio de año es voy a apuntarme a un gimnasio para perder peso, que si lo buscas en la lista es uno de los primeros, perder peso es muy genérico. Tengo que acotar y vamos a hacer pequeños pasitos, pequeños goals, pequeñas metas para que no te resulte aburrido y que puedas ir consiguiendo ese objetivo y evidentemente eso motivacional. ¿Cómo trasladamos esos hábitos? nos pregunta Selma. Pues evidentemente es primero que ese hábito lo empecemos a hacer, si puede ser desde bien pequeñitos. Y ahí entra la familia. La importancia de la familia. Si una familia es una familia activa en general, toda la familia se mueve, desde los más pequeños hasta los más mayores empezarán a coger esos hábitos. Por tanto, debemos hacer que las familias sean activas para que uno crezca y sea activo. Si tú ya eres adulto, entonces hay que buscar motivaciones y actividades que te sean atrayentes, que te atraigan.